hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a estar preparando aquí con alessandro vamos a intentar de vuelo porque no hemos preparado esto vamos a preparar unas hamburguesas las que ustedes vieron que compramos allá en la despensa que alessandro dijo que quería que hiciéramos hamburguesas pero yo ya le dije que yo no las he preparado nunca las he preparado pero él dijo que él más o menos sabe y bueno vamos a intentar hacerlas a ver cómo nos va y cómo nos quedan bueno entonces ahorita les vamos a mostrar lo que vamos a necesitar para prepararlas bueno lo que vamos a necesitar va a ser hierbabuena carne molida mantequilla de ajo que a mí me gusta el tomate manzana lo que se llama queso quesillo y queso clavo papas ya recompuestas sólo para freírlas lechuga tomate y cebolla y sólo eso y los panitos las hamburguesas bueno entonces ahorita qué es lo que vamos a comenzar a hacer las tortitas de carne las vamos a preparar así como normales así esté poniéndoles este la hierbabuena hierbabuena tomate y cebolla ahorita vamos a comenzar a picarlos y ya estamos picando alessandro está picando el tomate el tomate y a mí mejor lo más difícil a mí también aquí voy a picar sólo le voy a echar la mitad verdad sólo le he hecho la mitad alessandro le he hecho no toda no mucho un chorro sólo sólo le voy a echar la mitad aquí dejé la otra mitad porque si no va a salir así a ver cómo nos va a ver cómo nos salen pero bien tal vez si nos va a salir rica nos va a quedar ni nos va a alcanzar cabal porque sólo son seis sólo trajimos estas para probar si nos salen bien y si nos salen bien pues vamos a hacer otro día más más y bueno ya terminamos de picar todo ahorita alessandro se lo va a revolver no tienen que revolver muy bien también quiero hacer mi experimento con el queso y la carne pero será que cuando se estén fríendo no se le va a salir ah tal vez no no se le sale bien de que se le va a salir un poquito pero no mucho y ahí le vamos a poner este sólo sal o le ponemos un poquito de pimienta un poco de pimienta para dar un poco más de sabor ajá eso le vamos a poner bueno ya le vamos a dar la sal con la mano bien lavada siempre voy a echar un poquito de sal ahí verdad un poquito más más y la pimienta con eso y listo y seguimos revolviendo muy bien bueno ya tenemos lista aquí la carne ya con todo y ahorita este inicializando que haga en cuadritos el queso sólo uno uno como primero como se llama ahí primero se hace la tortita ah pero y no tengo que hacer primero ah se lo ve para allá cuando tenga lista la ajá ajá como eso ajá tiene que ser algo grandecita ajá vamos a calcular para las 6 no como va primero como bolita va para meterla este meter el queso y después aplastarla creo menos menos ¿cuál era el que hiciste con los drogas? era eso pero tiene que ser menos tal vez el cortar es la mitad ajá ahí y ahora ahí está vamos a ver si no se nos sale tal vez si como dijiste un poquito ahí va ya está se está calentando el aceite eso lo va a meterla a freír y no poder un poquito más de fuego de flamo tengo un plato para ponerlo pero yo digo que ya está caliente ya está caliente en la que se las demandan así también para ya tenerlas listas ahí para echarlas echarlas y así es como quedaron de este tamaño digo yo porque son pequeñas si no se les va a salir y así es como quedó miren y así vamos a ir haciendo todas ahí ahí las está ya está haciendo una ah alessandro dijo que él quería hacer una ahí me está ayudando nos estamos ayudando ahí vamos ahí vamos pero bien miren este si tenía razón no se le sale mucho el queso bueno bueno nada se le salió a esta a la que echamos a la primerita que echamos ya le dimos vuelta y no se le sale ni por abajo ni por encima que está quedando bien vamos bien alessandro vamos bien vamos bien porque no se nos salió nada de queso eso es lo bueno que va a quedar todito ahí adentro ya que no se le sale le vamos a poner un poquito más de queso adentro para que salgan más ricas hasta la mayo salieron 5 o 6 para 7 va a ser una doble ay con doble carne a veces vean ah va a salir así pequeña ni tan pequeña bien tenes bastante carne es que vos las hiciste más gruesas que yo más gruesas bueno entonces ahí vamos a seguirles mostrando como van las hamburguesas y bueno pusimos tuvimos que poner otro sarténcito porque de aquí que estuvieran son poquitas pero mucho tarda porque me salió la primera ah por aquí la si pues encomer un poco vale si pero ve ahí están no se le salió nada de queso no no se le sale nada el queso en cambio a las papas que he hecho así rellenas este este que les pongo queso adentro a estas si se les sale un poco por eso pensé yo que se les iba a salir a estas pero no a estas no les sale nada miren y ahí están y ahora ya pusimos aquí este sarténcito para freír las papas yo creo que todavía le falta un poquito hay que dejarlo ahí que caliente un poquito más para que no se peguen y así es como van quedando las las carnitas las tortitas miren yo que salpican mucho aceite si salpican se brinca mucho si pero pero no van a quedar ricas a mí no lo bueno si y bueno ya ya creo que ya está caliente el aceite van a ver las tortitas wow si ya está caliente si si y me tengo que apurar porque tengo que hacer el fresco todavía ah si tengo que hacer un fresco de sandía ah si siempre a la tarde ese si me sale rico ah si ya primero el de sandía si no hacía licuado pero el me dijo como era que le gustaba ajá y la sandía es pero si sale rico así como como él dice si la sandía es mi fruta favorita así que ya se imaginarán como me queda ya ya yo voy a empezar a hacer el frescazo a ver como me sale con la sandía es que a veces no salen buenas la mitad la bien si se ve roja o así así está bueno solo una mitad ocupo como no la licuio solo la hago en trocitos y así algo como como estripadita y luego lo hago como un purecito así no sé ajá y así queda bien rico el fresco bueno bueno ya estamos poniendo los panes a tostar con margarina de ajo así ya ya están unos aquí y ahí que se por abajo no lo pusimos solo por encima por encima por en medio ah por en medio y ahorita va a rodajear el tomate yo creo que solo con uno va a alcanzar solo porque alguno saber si le gusta a tu mamá con tomate bien por años si no creo que le gusta con con tomate con tomate pero mira le va a salir bastante rodajas vamos a ver si solo ese vamos a picar y este y si no alcanza vamos a rodajear el otro el otro el otro ajá para que no se desperdicie ajá para que no se desperdicie bueno ya estuvo el pan ya está ya está todo ya se lo había apagado ya se lo había apagado porque como todavía estaba caliente con su mayonesa en la parte de abajo y salsa dulce salsita dulce esto es picante y esto cada quien a su gusto uno a todos le gusta mostaza mostaza a mi si no me gusta carne queso partido no viene entero ahí que se vaya le quiero poner también un poquito y y la lechuga y el tomate todavía falta las rodajas que si me gustan y ahí está la buena hamburguesa rica 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 miren así es como quedó y ahorita solo nos falta que nos digan que si y las papas y las papas ricas ay un poquito de salsa mayonesa y vamos a comer ahorita nos vamos a llevarlos todo para la mesa y ya está todo listo así es como nos quedó ahí está sirviendo las papas alessandro ya como son poquitas ya cuesta agarrarlas ya así y sobró una una que el que la termine más rápido se la va a comer como que seré yo no y ahí está angeli a ver que dice angeli como nos quedaron las las hamburguesas y bueno ahorita van a disfrutar de las hamburguesas y cabal este cabal la bebé se despertó vaya que nos dejó cocinar y bueno eso era lo que les queríamos compartir y nos vemos en un próximo video adiós adiós adiós